Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Buenos días. Me encuentro en Almería. Mil disculpas que no va a ser posible hacer este vídeo sin las gafas de sol. Almería también se la conoce como la ciudad de la luz, así que es comprensible que este exceso de luz casi nos impide ser educados y mirarles sin las gafas. Vean chicos, quiero explicarles que hice varios vídeos en este lugar que se llama Cuevas de la Almanzora, entonces no sé cuándo va a salir este vídeo pero es muy importante que vengan conmigo todas aquellas personas a las que les gusta la decoración, la historia, los estilos de vida, las formas de vivir, cómo vivir, ¿no? En fin, todo esto que nos apasiona y que está, pareciera remontado a otras épocas pero que en el día a día de la vida hoy nos incumbe. Bueno, así que quiero agradecer a una persona muy especial que me ayudó a hacer este vídeo, se llama José Manuel Alarcón Soler. Muchas gracias José Manuel. Estoy súper bien informada ahora y quiero transmitírselo a todos ustedes, amigos, este tema de vivir en una cueva. Vamos para adentro. Vamos a pasar. Es una cueva original que se pierde en el tiempo, no se sabe exactamente cuántos años tiene la cueva. Ya. Cuando llegaron a esta zona los Reyes Católicos, ya la gente vivía en ella. Esta que estamos viendo está moblada un estilo desde el siglo XX por los muebles que veis. Ya. Lo que más destacan en las cuevas es su temperatura, 20 o 21 grados, siempre. Está muy agradable, ¿no? Siempre. Las cuevas, si te das cuenta, están hechas en forma de bóveda. Sí. Para el peso vaya repartido proporcionalmente y no tenga peligro de derrumbe. Vale. Esas paredes tan anchas, todas las cuevas deben ser así, ¿no? Sí, si te das cuenta. Tienen como más de dos metros. Sí, hasta la ventana, la anchoa que tienen los muros. Qué bonito. ¿Han recuperado todos estos detalles para acondicionar? Sí, cuando se empezó a hacer el museo, se puso un bando en el ayuntamiento de la y la gente ha donado todos los muebles. Ay, qué bien, ¿no? Porque la radio antigua, el quinqueo, los billetes de aquella época, ¿no? Esto es un batido para hacer encaje. Las cuevas no hacía falta lo que es el brasero. Normalmente. No hacía falta, ¿verdad? ¿Y en invierno? Tampoco. Tampoco. ¿Tampoco? Aquí no. Ay, qué agradable, ¿no? Aquí en invierno, cuando hay fuera, normalmente hay 10 grados. Ya. Aquí ya está 21 grados. Uy, qué maravilla. Por favor, me pensaba que esto sería muy frío. Sí, sí. Bueno, pues a ver esto. Esto es, mucha gente no lo sabe, es un reclinatorio. ¿No? Cuando iba ante la misa. Ya. Ah, ah, ah. Para arrodillarse y para sentarse. Para orar y luego sentarse. Aquí vamos a ver ahora el dormitorio. Es otra, como usted dice, otra bóveda, ¿no? Bóveda por bóveda sería el tipo de construcción. No, a ver, aquí se va aún más fresco todavía. Ah, aquí va. Si te das cuenta. Sí, 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 verdad. Dicen los abuelos que antiguamente, cuando la mujer esperaba un hijo, aumentaban la cueva. Sí, ya. Iba aumentando la cueva. Hacia adentro, hacia adentro, ¿no? Sí, sí. Estoy viendo, esa era la maleta antigua de madera, ¿no? Este es un calentador. Este es un calentador. Pero en la cueva no hace falta. Claro. No, pero bien mostrarlo porque son piezas. Y ahí tiene la lavativa. Y esa es la lavativa. Ay, tanto recuerdo de mi abuela y de todo eso. Qué increíble. Es que eso era lo que antes era imprescindible. Esa es una vieja cuna, ¿no? Que se nota, que se nota, ¿sabes? Mira, para mí, no vamos poniendo el bolseo, el caballo. El caballo. Ah, porque está completamente movilizado. Bueno, ¿cómo va? ¿No? El típico de balanceo, si no es de... Porque es que ahora ya los niños nacen como un móvil. Es importante tener un sal metido en una... Es verdad, en un cristal, ¿no? En una mula de cristal. O sea que está perfectamente conservado. Sí. ¿Vente? Bueno. Y aquí lo que vas a encontrar son a perro de labranza... Ya. Para que la gente vea cómo existieron en esta zona. A ver, sí. Estas son todas herramientas de trabajo y del campo, ¿no? ¿Y esto qué es? Un celemín. Esto es una medida para... Tú ibas antes a una tienda y decías, dame un celemín de trigo. Entonces echaban el trigo, lo enrasaban y esa era la medida. ¿Qué le parece? Qué curioso. La otra medida, que está la fanega. Ah, ya. Esa es la fanega. La media fanega. Media fanega. Y la cuartilla. Y la cuartilla. Dicen que equivaldría en kilos de trigo o ceba sobre los cuarenta kilos. Guau, está bien conservada. Mire, una sierra, ¿no? Una sierra antigua. Una sierra antigua. Un cerazo. ¿A qué se le dice un cerazo? Sí. Yo estaba con el trabajo... A ver. ...de un artesano... Ya. ...que se dedicaba a hacer parteña. Y él se sentaba aquí. Y él se sentaba ahí y su... Y con la... La aguja. Ya, ya, ya. Sí, sí. Para ir tejiendo. Ya. Este era su... Este era su asiento. La horma. La horma. Para ver la medida. De los pies. Sí. Este... Este es cien por ciento... Este es esparto. 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 Como verás. Así eran los... Antes los... Claro. Porque ahora le dicen alpargata. Pero era... Esparteña. 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 Muy bien. Bien, mirad. Ya aquí el esparto. El esparto es... Como se conoce aquí en esta zona. Así está en el Monte Virgen, ¿no? Sí. Una vez que está seco, se arranca. Ya. Entonces, lo coges... Lo metes en agua. Ya. Y a unos pocos días lo sacas... Como un hilo. Y lo picas con una maza de madera. Ya. Entonces ya está... Para hacer luego la pleita. Ya se puede manejar mejor. Sí, con la pleita hacer los utensilios. Muchos utensilios, ¿no? Porque es lo que quieran hacer. Esto solo existió antes. Yo he visto de esto todavía... Vive en las cuevas. Vive en las cuevas, ¿no? Hoy en día son viviendas de lujo. Entre comillas. Sí. Una parte está en la cueva. Sí, sí. Y otra parte está... Y luego, mira, aquí, por ejemplo, en esta zona, tenemos... Aquí en cuevas hay como cortijo rural. Ya. Hay... Bastante. Por lo menos hay... Y quería que me cuente otra cosa. ¿Qué peligro hay vivir en cuevas? No, mira, no hay ningún peligro. En cuevas. Peligro hay si está mal el terreno. Ya. Pero si no está mal el terreno, no hay ningún peligro. Ajá. Pero si la cosa está bien, que no vaya, no hay ninguna cosa anormal, son muy seguras. Son muy seguras. Porque yo a veces digo, han pasado 15, 20 años que veo estas cuevas, quiere decir que son súper seguras. Que... Sí, sí, sí. Que... Ante un terremoto, que a veces son más, más seguras que las casas. ¿Qué tal? Sí, sí. Bueno. Ya, la prueba no la tienen. Los escritos que creen que cuando llegaron aquí los reyes católicos a esta zona, la gente vivía en cuevas. En cuevas. En cuevas de la Almanzora. Es por eso el nombre. En árabe era Algar. Algar es cueva en árabe. Algar. Se llaman los Algares. Ah, bueno. Sí. Esto existe ahora mismo. Esto se llama Calguerín. Cuevas de Calguerín. Calguerín. Vale. Entonces, Luis Sire encontró en la cueva de la Záhara... ¿Ya? ¿Ya existía esto? Claro. Encontró un esqueleto que era del Cormañón, creo. Fue más de 50.000 años. Imagínate la gente viviendo en estas cuevas. Yo me pensaba, cuando pasaba por acá en la carretera, que estos eran graneros. Pero no. En algún momento vivió gente ahí. Claro, no. Porque la gente pregunta, ¿cómo subían? No, es que subían. Es que tú piensas que tanto tiempo que ha pasado, que la erosión baja el terreno, ¿no? Baja. Esto estaría más alto. Y como me baja, queda, has descubierto esta zona. Ah, ya. Entonces van haciendo nuevas cuevas. Muy bien. Y luego algunas de ahí, ¿no? A la cocina. Esta es la cocina. La cocina. Bueno, bueno. En las cuevas, lo primero que te encuentras cuando llegas a ellas, las antiguas, es la cocina. ¿Por qué? Por la lunatura y por el tiro de la chimenea. Los humos salen a la fachada. Ya, tenían que salir por acá. Vale. Sí. Como verán, no le falta un detalle a la cocina. No, no, no. Está muy bien. Está muy bien. Ahí está la abuelita. La abuelita. Para volarla. Ay, qué lástima que usted no se ha dejado que yo lo presente porque me ha... ¿Se puede enfocar un poquito? Un poquito, pero ya está, ya está. Mande un saludito. Muchas gracias, amigo. ¿Sabes? Me ha encantado. Tenía muchos deseos. Gracias. Sí, gracias. Tenía muchos deseos de mostrarle a la gente estas cuevas. Digo, no es que si se los digo, si se los digo así, como si nada, no me lo van a creer, porque hay que ver las cosas. Es muy agradable estar aquí adentro, la verdad, muy buena temperatura. Mira, antes, Miguel, antes como no había agua en las casas. Sí. La gente usaba los cántaros. Los cántaros. Iban a la fuente por el agua. Sí. Tiene un modo utensilio que es muy curioso. A ver, ¿cuál? ¡Oh! Para las moscas. Inolvidable. Inolvidable. Es que yo lo usaba. Qué mayor estoy. Qué mayor estoy. Es que ahí le llamábamos Baigón, la marca. Nosotras le decíamos Flick y mi madre me decía Flick. El flick. Allí Flick. Flick. Eres. Gracias por ver el video, Targona.